¡Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist! El día de hoy vamos a escuchar esta nueva canción que han sacado Bandmate y The Warning, SHOW THEM. Vamos a ver este video. Ok, ok, yo tengo que parar desde ya, porque me parece que como empezó la canción es muy impredecible. Empezó Dani haciendo... Siento que tiene bastantes filtros ese sonido al empezar. Vamos a ver qué nos van a tratar de mostrar aquí, cómo va a ser esta canción. Es la primera vez que la he escuchado. Acaba de salir, pero sé que ellas la cantaron en vivo hace un tiempo. Después de que Dani hace esa nota que es bastante alta, empieza todo el ritmo de una vez. Retrocedamos para que veamos una vez más todo esto. ¡Suscríbete al canal! Ok, siento que hay muchos detalles en esta canción que es fácil de pronto dejarlos ir y no mencionarlos, pero Saiki haciendo la voz principal y Dani le está haciendo una segunda voz muy sutil, pero que está presente allí. Seguido de esto empiezan todos los instrumentos. Son muchas cosas al mismo tiempo que están pasando. O sea, estamos juntando dos increíbles bandas, unas de las mejores bandas que hay hoy en día de rock, tocando todas al tiempo los instrumentos, cantando. Esto es demasiado, es demasiado. Vamos a seguir viendo. Ok, ok. Además de que como hicieron el video está bastante interesante porque sabemos que ambas chicas, en ambas agrupaciones tocan los mismos instrumentos, batería, bajo, guitarra y cantan. Y están haciendo uso de sus instrumentos en esta canción y entonces me gusta que se están mostrando una en frente de la otra y están como mostrando que están tocando y que están siendo partícipes y cada una creo que está poniendo su granito de arena para esta canción. Además de esto, las voces, Saiki de repente empezó a cantar más alto y Dani está haciéndole una segunda voz constantemente. No me sé bien cómo va, pero esa es la voz de Saiki y Dani está haciendo... Dani está haciendo esa voz que es más baja y entonces ahí es donde estamos viendo los contrastes de ambas voces. La que está bastante alta de Band Maid y Dani, que le está haciendo ese contraste, pero que intercalan porque al principio fue Dani quien empezó con esa voz aguda. Vamos a seguir escuchando a ver qué más sorpresas nos van a traer. I'm done with playing nice at games that try to change me. Better bet I am the one who throws the dice. Win or lose it's on me, I get to choose my victory. It's my life I hold back here. No more waiting, stand up, take it. Right now, girl. Going against us when you're the world, you can always shine brighter. When you take a stand and you know, you can always fly higher. I'm here, I'm here. Gonna show the moment. Na, 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 na. Aquí está haciendo una voz un poco más alta Dani, pero lo que pasa es que la voz de Saiko es bastante aguda. Los asiáticos tienen ese tono de voz que yo creo que es muy imposible de hacerlo, pero creo que es algo que va en ellos. Es muy natural. Siento que ella es como la que está predominando un poco más en la canción por esas notas agudas que se siente más su voz. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado que están siendo partícipes, tocando los instrumentos y Dani haciéndole también esa segunda voz. Además de que hay unos coros allí de Están haciendo entre todas ellas, porque sé que también en Bandmate también hay otra chica que canta y en The Warning las tres hermanas cantan. Así que están jugando como con todo ese talento que tienen y poniéndolo junto en esta canción. Sigamos viendo a ver qué más nos van a traer. Siento que el video están tratando de mostrarnos algo que pasa en la azotea, pero no estoy como entendiendo aún exactamente qué es. Pero me gusta este espacio en el que decidieron ponerlas a ellas una con la otra, que tocan los mismos instrumentos, como para dejarnos escuchar un poco mejor esos contrastes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok, aquí cambió completamente el orden de cómo iban las cosas. Estábamos escuchando casi todo el tiempo que predominaba más la voz de Saiki, quien estaba haciendo ese tono mucho más alto. Dani estaba haciendo esos contrastes un poco más bajos como para dejarnos escuchar que hay dos voces. Sin embargo, Dani también ha sido partícipe de algunas pequeñas notas altas, pero aquí cambió todo completamente. Ahora Dani y Saiki están al unísono en una misma nota ambas cantando alto. Había mencionado que usualmente las artistas asiáticas son las que tienen más facilidad de hacer esos tonos agudos. Creo que es muy natural para ellas. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo Dani, con su rango vocal, con su color de voz que es tan variable, también está haciendo esas notas altas junto a Saiki. Y creo que suena increíble. Vamos a retroceder para que veamos ese pedazo en el que Dani se une y empieza a cantar esas notas altas. Es bastante alto. Sigamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Increíble! Me parece que es una canción un poco impredecible. Al principio pensaba que iba a predominar más bandmate cantando durante toda la canción y que iba a ser más que todo como muestras de los instrumentos, más que todo arreglos musicales y como esa, digamos, batalla entre una y la otra tocando los mismos instrumentos. Sin embargo, hay muchas cosas en esta canción que hay que detallar muy lentamente y es que cada una, a pesar de que están tocando los mismos instrumentos, pues están haciendo mucho énfasis en lo que cada una sabe hacer. Además de esto, de la mitad al final, me sorprendió mucho que Dani se igualó también a esas notas altas. No me sorprendió porque no creyera que Dani las pudiera hacer, sino que me sorprendió porque pensé que toda la canción iba a predominar esas dos notas, pero creo que esto es una prueba más de lo capaces que son todas ellas de tocar y cantar. Y lo bien que hicieron esta canción, siento que esto va a beneficiar a ambas bandas. Ambas son muy talentosas y bueno, creo que estamos siendo partícipes una vez más del talento de las asiáticas, japonesas y de las mexicanas hermanas The Warning. Así que chicos, déjenme ustedes saber en los comentarios qué opinaron. ¿Les gustó esta canción? Show them. Déjenme saber. No olviden irse a suscribir al canal de The Warning, de Bandmate. Por allí me di cuenta que The Warning ha sido nominado artista push de MTV, así que hay que ir apoyarlas, a votar por ellas. Es muy importante que hagamos esto. Sé que hay una categoría de artistas muy talentosos, pero no me queda ninguna duda que ellas son capaces de ganarse este premio. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle clic en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.